Vale gente, pues estamos aquí en Warzone y la verdad que este pase de batalla están sacando skins muy guapas Así que hoy vamos a ver la skill legendaria de la Street Sweeper que se desbloquea en el nivel 65 Así que vamos a ir dentro del juego a ver que tal se ve Vale gente, pues aquí tenemos la skill legendaria de la Street Sweeper Y la verdad que está bastante guapa, se ve bien refachera Así que obviamente vamos a cambiarle la clase ya que el proyecto viene con mira y demás Así que vamos a ver que accesorios le ponemos Vale gente, pues el proyecto viene con estos accesorios y yo lo que hice fue cambiarle el cañón Le vamos a poner el reforzado pesado, la mira obviamente se la quitamos Y le ponemos el último láser que le da alcance y precisión desde la cadera El vendaje también se lo quitamos y le vamos a poner obviamente las 18 balas Y así es como tengo el proyecto en el gameplay que se sigue viendo bastante bien Y nos pasa lo de siempre gente, ya lo veréis Pero bueno, al menos puedo mostraros la skin que es lo importante Pues nada gente, la verdad que este pase de batalla es de los que más me ha gustado desde la salida de Warzone Así que os dejaré con la partidita que nos pasa lo de siempre Pero bueno, es lo que hay, no queda otra que aguantarse y esperar al anti-cheat Así que nada gente, os dejo con la partidita, espero que os guste y... Let's go ¿Ha vino gente? Mejor no viene nadie ahora, pero... Sí, sí, viene uno aquí Vaya clase esto ¿Está batido? Está uno conmigo yo, eh, no sé qué coño ha hecho Sí, tengo aquí uno arriba ¿Dónde está el tío? Por hecho el día creo Su compi arriba El cielo cayendo Es el momento del car sin silenciador Voy a pillar balas aquí dentro Vamos con el Ellie, ¿no? Vamos con el Ellie a rushear eso Vale Gracias, me busco en el coche mismo Aquí hay gente en verde Mucha gente en verde No me jodáis, chavales Aquí dentro Se ha freceado Se ha freceado Acuérdate que tiene auto-res Acuérdate que tiene auto-res Dos que han tirado por aquí Ha tirado este Tiene uno muy cerca Muy cerca, muy cerca tuya Ha tirado Rematad cuando atáis a alguno Pero aquí había gente por aquí en verde, eh Aunque no sé qué han hecho Vamos con el Ellie, vamos con el Ellie ¿Qué he escuchado aquí? ¿Qué está haciendo el mío? El sniper desde la torre, bro Desde la torre ¿Qué haces? ¿Qué haces? Desde por arriba Voy a pusear la casa yo Salta, saltao, saltao Saltao Los otros están arriba De prisión ¿Van juntos todos estos o qué? En verde Ah, que van juntos Los cuatro de verde van juntos Siete balas Buena caja, eh Ha caído en buen sitio, la verdad ¿Tienes placas, to'coro? Esta de aquí ¿Y vas de escopeta? Eh, no Si acabo de caer Vale, vale, vale Sin más ¿Hay un tío aquí encima? Aquí delante Sí, son dos, son dos Una aquí y ya abajo, eh A tu y a tu Hostia No puedo pillar la caja, tío Veinte metros Están juntos Ah, vale ¿Esa borrada? ¿Me han dado entre dos? ¿O qué ha pasado? No me ribas, eh Jugada tú No, es imposible, tío A lo mejor es cheto, eh Sí Nivel 16 Ah, es cheto, es cheto Oh, es cheto, tío Lleva Silent Time Lleva Silent Time, win Es cheto, tío Igual, Jack, no, win Es cheto, tío Get out of here Se llama Que va full aimbot, ¿no? O qué Silent, silent ahí a muerte ¿Me ha robado todo el sniper? No hay Bueno, venga, tranquilo, amigo Me da aimbot con el No sé, kill Oh, shit Qué habilidad Qué habilidad Qué habilidad Pues nada Una partida que guarda resurgimiento Y tiene que haber un cheto, tú Creo que tiene la ventaja nueva win Por eso voy a través de las paredes, ¿ves? Sí, sí, sí Vale, vale Claro, tío Es para no te comparte ¿No tiene? Qué rota está la ventaja, tío Mira Hostia, qué rota está la ventaja, ¿no? Uy, ¿qué le pasa ahora? ¿Ahora qué le pasa, tío? Es que se ha parado por un momento Que le se ha quitado los hacks Porque le estamos afecteando No, no, no Es el azul, tío Es el azul No, no, no Se los ha quitado, mira Porque se ha quedado En un momento Que le estamos afecteando Y se ha quitado los hacks Bueno, denunciado por trampas No, pero el wallhack lo lleva Ya, se ha quitado el aimbot Se ha quitado el silent time Porque le estamos afecteando Un poco sí que se ha quitado algo, ¿eh? Claro Yo creo que no Como sabe que está ahí Yo creo que te mueres Ay, que te mueres Que se muere Se van a morir Se van a morir, ¿eh? Se muere, ¿verdad? Ah, bueno No tiene por qué Tete una máscara a la tienda Se muere Ahora cuando se encuentran Uno de cara A ver, se las da todas Ya verás Sí Tío Estar tres mesas así O sea Hasta que saquen El anti-cheat Va a ser un O sea, va a ser de locos, ¿eh? Ojo ¿Cuánto game sense? Ojo Ojo Pues se le ha bloqueado la mira ahí, ¿eh? Ahí hay un enemigo Se le ha bloqueado la mira No, 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 no No, el silent time ¿Qué hace? ¿Qué hace eso? ¿Qué hace, tú? ¿Qué hace? ¿Qué? Uf, mira Ojo Ostras Ojo ¿Qué está dando las balas de la pared, tú? Mi rompe escudo, tío Ojo Game sense ¿La habéis reportado? Ah, sí, sí Yo la he reportado, yo la he reportado Yo la he reportado ya Bueno, hoy dentro de lo que cabe Nos hemos encontrado dos o tres Eso es un día bueno, ¿eh? Hostia Ha sido un día bueno de hackers hoy Solo dos o tres Ojalá se rompa las piernas, tío Es malísimo, ¿eh? No me he enseñado que lo matasen Ah, pues se les quedan dos solos Ah, se les quedan dos solos Ah, nada Uy, ¿está mirando abajo? ¿Y eso? ¿Qué está mirando abajo? Oye, este tío no sabe Soltar Dios, qué game sense Tiene cascos gaming Ah, el has quedado Tiene cascos gaming Ojalá le salga la animación de la sniper Que le re... Bueno Guau Qué bueno es Solo quiero que salga la animación Ah, hijo de la... Uh, lola, qué tóxico, tú A ver si sale la animación esta del sniper Yo no la he visto O sea, no la he visto Pero no, en una partida ¡Gracias!